Si alguna vez te has sentido frustrado porque has visto muchas fotografías de la Vía Láctea con un detalle brutal y tú te has ido a una localización lejana con un cielo sin contaminación, has usado un tracker, un objetivo luminoso, has hecho todo lo que tenías que hacer, la panorámica, la fotografía ha quedado bien, el archivo tiene mucha información pero luego no la consigues impulsar como tú quisieras, pues bienvenido a este vídeo que está hecho específicamente para ti porque vas a ver algo que te aseguro que va a ser absolutamente diferencial, va a marcar la diferencia en todos tus procesados a partir de ahora, si no conocías lo que te voy a enseñar te aseguro que lo vas a aplicar en todos tus procesados y espero si no que me lo dejes en los comentarios si no tenías razón, va a ser mucho más rentable que a lo mejor comprarte otra cámara o bien que comprarte un objetivo más luminoso, esto va a ser sencillo y va a cambiar tus procesados, te voy a enseñar en concreto tres cosas, la primera de ellas, cómo retirar completamente las estrellas, no lo que os enseñé hace unos meses, reducirlas un poco, no, no, eliminarlas por completo al principio del procesado para poder trabajar de forma limpia con el archivo y sacar toda la información bruta que tiene y luego también cómo crear la máscara de estrellas, te voy a enseñar cómo hacerlo en Photoshop y luego cómo reintroducirlo, os voy a enseñar exactamente este proceso con dos plugins, el primero es uno de pago que se puede lanzar directamente desde Photoshop sin necesidad de exportar el archivo a TIFF y el segundo con una opción gratuita, así que no me enrollo más, pasamos al ordenador y lo comprobamos. Bueno, pues la primera de las opciones que vamos a ver es la que nos aporta Russell Cromann Astrofotography, que tiene cuatro aplicaciones dedicadas para los astrofotógrafos, si os gusta la astrofotografía, echadle un ojo, aquí las tenéis, y nosotros nos vamos a ir a Star X Terminator, o sea, el Terminator de las estrellas, que es un plugin para Adobe Photoshop, Affinity Photo y Pix Inside. Pinchamos en él y bueno, pues eso es lo que podemos conseguir de un cielo que tiene muchísimas estrellas y que no nos deja ver lo que hay detrás, bueno, pues conseguir retirarlas por completo sin perder el detalle de las nebulosidades y de lo que es la Vía Láctea o lo que sea que sea ese objeto celeste que queremos fotografiar para poder trabajarlo adecuadamente, ¿vale? Así que no tiene más problema, simplemente podéis descargar una versión de prueba que es válida durante 30 días en Mac y en Windows, simplemente la descargaríais o os llegaría un correo con un código de activación, instalaríais lo que es el ejecutable, en este caso el exe de Windows o el correspondiente en Mac, y cuando lancéis el plugin desde Photoshop, os pedirá la validación, esa licencia temporal que os ha llegado por correo electrónico. Y ya para ver cómo funciona, nos vamos a Photoshop y vamos a utilizar esta fotografía que realicé durante el pasado viaje a la Palma antes del verano, en este caso, en el Rock y los muchachos, uno de los mejores cielos del mundo, con una cámara astro modificada, la Sony A7S1 a 35 milímetros, 1.6, 30 segundos, es decir, utilicé un tracker porque si no esta velocidad a 35 milímetros no se puede conseguir, para no tener trazas debería haber sido sin más, sin tracker de unos 5, 6, 7 segundos a lo sumo, ¿vale? Bueno, pues no me voy a liar, simplemente con este balance personalizado de blancos lo dejo, únicamente lo que voy a hacer es pues quitarle el enfoque, le voy a aplicar un poco en el perfil, en este caso, le voy a quitar un poco el viñeteo, no lo va a eliminar por completo, en este caso habría que corregirlo mejor, pero bueno, para el ejemplo nos vale, lanzo la fotografía a Photoshop y se va a abrir en un nuevo documento. Y lo primero que vamos a hacer es pulsar control J o command J para duplicar esta capa, porque sobre la superior, la que acabamos de duplicar, nos vamos a venir ahora a filtro y vamos a pulsar en el plugin que hemos instalado, lo lanzamos, tiene una opción que yo no la he utilizado todavía, no tengo muy claro tampoco para que funcione, en principio es para mejorar los resultados en determinadas circunstancias, aunque también a costa de un mayor tiempo de procesamiento, en mi caso, simplemente voy a pulsar en OK y va a aplicarse el efecto de la reducción de estrellas en esta nueva capa superior que hemos creado. Es muy importante porque necesitamos tener tanto la fotografía en base, la base con las estrellas, como otra fotografía en la cual hemos retirado las estrellas para ahora poder duplicar este grupo, como vais a ver, y conseguir también la máscara de estrellas que luego nos permita reintroducirlas. Así que simplemente esperamos a que termine el proceso, que en este caso en mi ordenador va a tardar unos dos minutos aproximadamente, dependerá del equipo de cada uno. En los Mac está aparte, en los M1 más optimizado todavía. Y muy importante, una aclaración, si vais a hacer alguna panorámica, en este caso es una fotografía normal, pero si fuerais a procesar una panorámica, por supuesto, primero montaríais la panorámica y luego traéis la panorámica y realizáis este proceso. No lo vais a ir repitiendo con cada una de las fotografías, sino con la panorámica completa. Y un minuto y medio después, el proceso ya ha culminado y fijaos qué barbaridad, cómo se ve sin hacer nada más la Vía Láctea. Ahora sí que tengo información completa en lo que es todas las nebulosas, un detalle brutal, toda la zona de Antares, fijaos cómo ya se empieza incluso a intuir el color aquí en las estrellas, todas las nebulosas. Bueno, el detalle es una auténtica pasada y lógicamente hay una diferencia enorme entre procesar la fotografía desde este archivo original con las estrellas a hacerlo de esta manera. Lógicamente, de esta forma, vas a sacar mucho más detalle y de forma mucho más limpia y además mucho más sencilla, sin necesidad de que recurráis a programas como PixInsight más avanzado. Solo con esto vais a obtener un resultado muy bueno, mucho mejor que el que estabais utilizando hasta ahora. Así que bueno, ahora es cuando vosotros en teoría tendréis que realizar el procesado, pero para poder hacer luego lo que es la reintroducción de las estrellas, necesitamos crear esa máscara de estrellas que aquí no la tenemos. Entonces, el truco es seleccionamos estas dos capas y vamos a pulsar Control J de nuevo y se nos ha creado un nuevo grupo con lo que es el duplicado de la capa base de las estrellas y en la superior la capa que hemos utilizado con StarNet. Así que seleccionamos la superior y nos vamos a los modos de fusión y vamos a poner diferencia. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a hacer la diferencia entre la imagen de StarNet y la imagen duplicada que contiene las estrellas. ¿Y cuál es la diferencia? Pues las estrellas, no hay otra diferencia. Por eso es importantísimo que este proceso de creación de esta máscara de estrellas la hagamos justo directo, justo directamente después de haber hecho esto. ¿Vale? Porque si lógicamente hacemos el procesado y luego intentamos hacer este proceso de diferencia, ya va a haber cambios en las luminosidades y ya la información que difiera no va a ser simplemente la de las estrellas. Así que directamente cogemos estas dos capas, ya tenemos la máscara de estrellas, clic derecho y damos en combinar capas o Control E y esta es nuestra máscara de estrellas. Ahora podríamos apagar esta capa y es ahora cuando ya nosotros podríamos proceder a realizar el procesado siguiendo el método que quisiéramos. En este caso, con un cielo así y retirando las estrellas es que no hay que hacer más. Simplemente nos vendríamos, por ejemplo, al filtro de cámara RAW como ejemplo. ¿Vale? Yo estoy utilizando últimamente para impulsar el detalle un poco Pixi Inside, pero realmente para este tipo de fotografías es que no hace falta tanto. Con niveles, curvas y un poquito de detalle lo tienes. Aquí simplemente lo que voy a hacer es darle un poquito, quizá un poquito más cálido, lo que es en el perfil. Y fijaos, voy a aplicar un poquito de borrar neblina, que es algo que no hago realmente porque machaca lo que es todo el cielo por completo. Pero bueno, simplemente para que lo veáis rápidamente el detalle que podemos llegar a sacar en un momento. Si subo un poco la saturación, fijaos cómo se dispara el color en las nebulosas. Bueno, podríamos terminar de corregir un poquito lo que es el viñeteo, ¿vale? Ahí, un poquito de viñeta y ya está. Me voy a volver directamente lo que es a Photoshop. Fijaos el detalle, cómo sube, cómo digo esto, luego lo podemos impulsar mucho más. Yo os aseguro que este resultado no lo hubiese sacado de ningún modo apretando esta capa base. Y ahora lo que tenemos que hacer, imaginad que hemos terminado el procesado, es reintroducir las estrellas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy fácil. Yo selecciono la capa superior. A mí me gusta aplicar sobre esta capa una capa de curvas. La voy a poner en máscara de recorte para que sólo afecte a la máscara de estrellas, no a todos los documentos que tenemos abiertos. Y le voy a aplicar un poquito, bueno, un poquito de contraste para reducir un poquito toda la información de las estrellas que hay, ¿vale? Ahí está. Y ahora ya, pues muy fácil. Simplemente nos vamos de nuevo a los modos de fusión y escogemos alguno, bueno, pues que quede bien. En este caso podría ser trama, sobreexponer color, añadir, dependiendo del número de estrellas que queráis que se vuelvan a incorporar al lienzo. En este caso lo voy a dejar en sobreexponer color. Si aparte veis que es muy fuerte, pues podéis bajarle un poquito la opacidad o jugar con un pincel y ya está. Fijaos qué diferencia en dos pasos en un momento. Como os digo, esto va a cambiar para todos los que no lo utilizáis vuestros procesados por completo. Es que da igual que tengáis una fotografía que hayáis realizado con cámaras normales, sin trackers, que rindan mal de ruido. Solo con esto vais a eliminar por completo las estrellas y sacar muchísimo más detalle de forma limpia. Y en cuanto al segundo método que os había comentado, estaríamos hablando en este caso de StarNet, que es un plugin o un programa que podéis descargar en el caso de los usuarios de Windows de forma gratuita directamente desde este enlace o también podéis utilizarlo con PixInsight para macOS y para Linux. En macOS hay un problema porque no hay lo que es StarNet, no lo tenéis para utilizarlo en programa normal. Solo bajo línea de comandos y cuando lo descargas te dice que si no sabes muy bien lo que haces, como que te lo pienses. Entonces para macOS, salvo que tengáis PixInsight, que es un programa que es un poquito especializado y que si no conocéis este método, pues posiblemente no os va a interesar, pues yo para macOS desde luego tendría claro tirar al plugin. Y en el caso de Windows, bueno, pues si queréis ver cómo funciona, simplemente es una aplicación que te bajas y la ejecutas aquí. No se instala, es una especie de portable y aquí se abre esta ventana, ¿vale? Lo que hay que hacer si queréis utilizar StarNet de forma local en Windows sin integrarlo en PixInsight es sencillamente, bueno, pues tenemos que coger la fotografía, este sería el RAW y lo convertimos, ¿vale? Tenemos que convertir la fotografía y exportarla o la panorámica a TIFF, para que una vez que hayamos lanzado StarNet, bueno, pues aquí le metemos lo que es esa fotografía, ese TIFF que hemos exportado, ¿vale? Ahí está. Y ahora tenemos que definir una ruta diferente, ¿no vale la misma? Bueno, pues entonces en este caso podríamos poner aquí foto, como yo he puesto, ¿vale? Que es esta carpeta de aquí y pulsaríamos en Run y comenzaría el proceso, ¿vale? Un proceso, aquí aparece una ventana de sistema, de símbolo de sistema y bueno, pues cuando termine el proceso, que es más lento que el de StarNet, tendríamos nuestra fotografía convertida. Aquí está, esta es la fotografía que StarNet habría convertido ya cuando terminara el proceso para tener la imagen limpia sin las estrellas. Personalmente, como digo, a mí me gusta más el proceso de hacerlo desde un plugin que aparte, bueno, aparte de ser más rápido y más cómodo, me evita tener que convertir a TIFF, que a mí siempre es algo que no me gusta porque por el camino no sé si siempre se puede perder algo de información, así que todo lo que sea poder lanzarlo directamente desde un plugin, pues lo prefiero, pero oye, en vuestras manos está escoger el método o bien de Russell Cromann o si os vale a través de Windows o tenéis PixInsight en Mac o lo que sea, pues utilizar StarNet. De cualquier forma, haced esto porque va a cambiar por completo vuestros procesados de la vía láctea. Bueno, pues ya habéis visto, no os engañaba, esto cambia completamente la forma de enfocar cómo procesar las vías lácteas y es que son muchas personas, os aseguro, muchas personas, como era mi propio caso, que hasta hace no mucho esto lo ignorábamos porque en astro, en astro profundo esto es algo básico, quitar las estrellas, pero cuando sales de un mundo y te metes en la fotografía de paisaje normal, hay cosas que desde luego son ignoradas por completo por la mayor parte de la gente, sobre todo cuando empiezas, así que de verdad espero que me comentéis la diferencia que podéis conseguir en los resultados. Con este software, escoged el de Russell Cromann, si queréis podéis probarlo a través de la versión gratuita o el StarNet y decidís con cuál os quedáis en función de vuestro sistema operativo. Por mi parte, ya digo, voy a utilizar el de Russell porque aparte le tengo que agradecer que me ha mandado una licencia completa del programa, así que muchísimas gracias Russell. Si te decides hacer algún tipo de descuentos por Black Friday, lo que sea, abajo en la descripción del vídeo, os incluiré lo que son los links para todos vosotros. Y por cierto, antes de despedirme, simplemente comentaros que el canal ya ha pasado los 50.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Quería haber hecho un vídeo para el final, pues uno se lía y se me ha ido el santo al cielo y ya pasó el tiempo, así que bueno, ya lo haré quizá cuando llegue a los 100.000, aunque como chiva el cartel por ahí atrás, 50.800, creo que me queda mucho. Pero bueno, en vuestras manos está compartir este vídeo para que le llegue a más astrofotógrafos, más fotógrafos de paisaje, que se suscriban, suscribíos ya, para que esto siga creciendo y pueda seguir compartiendo más material con vosotros. Y hablando de material, con motivo de esos 50.000 suscriptores, en la zona privada a la cual podéis acceder a través de Discord, simplemente de forma gratuita, con Amazon Prime, si lo tenéis, bueno, pues ese vídeo que grabé para FSL2 lo tenéis ahí subido. Si no lo visteis, podéis pasar por la zona privada, suscribíos con el Amazon Prime y vais a poder disfrutar de ese vídeo y otros muchos. Y pronto también, ojo, haré algún tipo de revelado a través de PixInsight, que yo PixInsight la verdad no controlo mucho, o sea, no tengo mucha idea. Pero bueno, al menos para impulsar un poco más la fotografía una vez que hemos retirado las estrellas, bueno, pues puedo explicaros un poquito alguna cosa básica del programa. Así que pronto grabaré algún tipo de vídeo para la zona privada, así que suscribíos si os interesa. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, si os ha resultado interesante, que espero que sí, ya sabéis, dejaos ese like, suscribíos al canal, activad la campanita y no os vayáis antes sin ver el vídeo que os dejo por aquí arriba, que quizá os interese mucho. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.